Antenoche y Anoche Antenoche y Anoche Parió la luna, parió la luna, parió la luna E 25 luceros, 25 luceros, 25 luceros Y una lunita y una lunita y una lunita E Antenoche y Anoche Parió la blanca, parió la blanca, parió la blanca E Pariola blanca, pariola blanca, pariola blanca Veinticinco blanquitos, veinticinco blanquitos Veinticinco blanquitos, veinticinco blanquitos Y una potranca, y una potranca, y una potranca Antes noche y anoche Ante noche y anoche, ante noche y anoche Parió la chola, parió la chola, parió la chola de Parió la chola, parió la chola, parió la chola de Veinticinco cholitos, veinticinco cholitos Veinticinco cholitos, veinticinco cholitos Y una paloma, y una paloma, y una paloma, eh Y una paloma, y una paloma, y una paloma, eh ¡Gracias! 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 Y una culebra, y una culebra, y una culebra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!